Los últimos dos empates de la América podrían explicarse en la menor intensidad que han mostrado durante las rectas finales de los partidos contra Morelia y el reciente contra San Luis. Así lo dijo Paul Aguilar esta tarde en las instalaciones de Coapa después del entrenamiento, en una conferencia de prensa donde también aseguró que el vestidor está unido a pesar del último desplante de Cristian Benítez en ese partido en el Estadio Azteca. Hemos dejado de hacer cosas dentro de la cancha, para mí lo más importante son los pequeños detalles el siempre apoyo al compañero, la intensidad que veníamos jugando las primeras jornadas creo que por el momento nos ha venido costando esos aspectos. Al final de cuentas, si empezamos a ver los últimos partidos, en los últimos minutos nos han sacado los empates. Así que, bueno, me parece que hoy por la intensidad le debemos mantener los 95 minutos, porque hoy por hoy así son los partidos, son de 90 minutos más lo que agrede que vienen siendo 95. Porque hoy por hoy sabemos que no se gana con la camiseta, sino que hay que jugar el encuentro y me parece que Piso jamás ha perdido este grupo. El que tiene que decidir es él, a mí lo que me toca es trabajar, tratar de seguir haciendo las cosas bien con América y de ahí el que pueda ser tomado en cuenta, pero eso es parte de Chepo y su cuerpo técnico. Aunque el próximo partido de la América es ante las Chivas en el Clásico el próximo 31 de marzo, el equipo Zulcrema se prepara esta semana para enfrentar al Toluca como visitante el próximo viernes debido a la pausa por fechas FIFA. En la Ciudad de México, con imágenes de Alejandro Esquivel, Juan Martín Montes, en linaconmediotiempo.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!